Es un beba contra el mundo, voy a parar Para ti, mi querido Robert, que está en Corea Un aplauso para Robert, que está en Corea, por favor Tu dolor cubriría mi piel Es un beba cada vez Pero a mi alma también Pero hoy, como en Roma, que se entregará Como en Roma, que se entregará Estarán señalos de años No, 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 no No, 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 no Contra un mundo de suerte, pero no Las turbulencias aguas de la vida grana Pareciera que me tiene la cara, cabrón, cabrón Una parte de mi quiero ir a baño después de ti No confío, no he confundido ni caro Y ya soy más fuerte de ti No ninguna casa que me dejó En mi cama, cabrón No ninguna casa que me dejó No ninguna casa que me dejó No ninguna casa que me dejó En mi cama, cabrón No ninguna casa que me dejó En mi cama, cabrón No ninguna casa que me dejó No ninguna casa que me dejó En mi cama, cabrón No ninguna casa que me dejó